vamos a echar un vistazo a mi gente para que usted también me acompañe a ver este vídeo y ahí pues no más comparte y darle like ahí pues aquí voy solo mirar qué bonito pasarse aquí se miren bien bonitos acá nos venimos de osmar ya pasamos para el santa pabla filmos acá este ya vamos por acá y nos queda un poco lejos nos nos quedan casi una hora pero lo bueno es que aquí vamos contentes feliz y mirando más y mirante este pasaje que vamos aquí pues vamos a tratar de llegar con calma está fuerte el calor está pues ahí vamos un poco a poco así ya llegamos allá mostramos vistazos allí donde se hicieron la película y está sobre él el 5 por a o sea después a ver dónde vamos a seguir con vídeo pues aquí vamos por acá pero pues ya para la otra vuelta nos vamos para allá hay alumnos también donde cero películas ya fuimos varios lugares pero pues a ver para dónde más lanzamos mira qué chula se ve este cerro mira nomás para caminar ahí está bien bonito de acá ya vamos llegando por acá luz pues ya nos queda un poco para para llegar no es el 5 agarramos un rumbo por acá nos centramos al 5 vamos allá vamos a entrar el 5 por aquí ya casi estamos aquí en las orillas de que no de aquí aquí vamos a entrar hacia el norte es para él para irnos por allá porque está el norte hoy allá donde se ve que cerros de ahí un lado fue donde chocó el güero paul por ahí también vamos a subir el rato ya subir unos cuantos pedacitos pero allá fue donde donde el choco por allá fue como derechitos por allá allá es pero pues como nosotros vamos para allá vamos a agarrar por este lado porque nosotros vamos a ir donde el torre toro y el güero paul donde hicieron pedacito el seno salen el cerro nosotros nos vamos por allá vamos a lanzar por allá vamos avanzando por acá vamos a seguir las subidas de que haya donde nos quedan otros que unos 20 minutos más o menos está bien bonitos aquí en casa rompa rompo algo al 5 aliento hacia fresno hacia madera san francisco para el carro y ahí salí para san jose por allá pues por allá por allá este camino va a por allá este este subida si está más o menos está más o menos las subidas a ver vamos a ver vamos a ver cómo va al trail más adelantito pero si está bien bonito acá mira un amor por tres tiempos de ahí estás ahí ya se va quedando uno que otra aquí va ya va otra muy lento pues yo voy lento porque como voy grabando pues no no quiero este como antes sólo pues llevo grabando mi celo por aquí y no quiero a meter por allá porque pues mejor me voy aquí con calmas y ya me voy siguiendo atrás de trailes ya pues estás un poco de subido de ahí se quedó un compa por aquí no más llegó es ahí está mira qué chulada ha visto por allá abajo allá y agarramos lo rompo por acá bajamos y ya vamos a llegar donde vamos por acá mira por aquí nomás le damos hacia la derecha pues aquí está y nos vamos a subir por arriba por arriba es atrás de esa cerro para por ahí más o menos y es la primera vez que ven con éstas y pues otro lugar ya ha ido pero esta es la primera vez que ven por acá ya llegamos al lugar ahí está la lugar que chulada no mira me quedo hacia aquí arriba mirando será allá donde llegó el güero si el paulo allí es donde es chulada al lugar chulada al lugar donde viene todos nuestros primos hermanos en el que pues todo viene a quemar la llanta es por aquí mira toda la raza que viene por acá está muy bonito este lugar está muy bonito la verdad está bien bonito ahí luego dejar la dirección si usted 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 venir pues puede venir aquí aquí vamos a ver este lugar fue donde arrancó el güero el paulo ahí está chulada vista de bonito chulada chulada алась y y y y y ahí está como yo era usted ahí está el pedacito donde viene alteré todo el güero es aquí juega en este lugar también bonito este lugar miras nomás que chuladas aquí si usted quiere venir con la familia conocer este lugar cuántos textos mirar esas películas y algunos todavía a veces nos miramos feliz cuando nos ponemos a comer palomita no solitas ahí pues mira como de llanto por aquí viene la gente como está por el otro lado igual llama llanta y quema miren está ahí está mi carrito en cada lugar ahí está aquí se ve que quemaron llantas pero también quemaron algo como no sé una basura una llanta no sé qué este lugar como le digo si usted quiere venir en este lugar vengan con este lugar solo donde voy a entrar a ver si puedo agravar pocos y subir los equipos que usted también conozca este lugar conozca otro lugar conozca var el lugar donde voy a andar más bien bonito lugar cuando el tiempo de verano puesto seco porque no hay nada lo voy a dejarla el nombre del calle si usted quiere venir por acá con su familia o hasta usted que quiere venir acá a conocer este lugar puesto por acá arriba gracias hacia un lado del del 5 por acá en el medio del cerro por acá está la verdad que está bien bonito este lugar y pues muy pronto voy a volver es otra vez este lugar no se va a volver a esta la letra que pone uno que viene pero muy pronto vamos a andar por acá otra vez mi gente muy pronto vamos a entrar así que usted comparte el vídeo si tiene un vistazo si le gustaron y si no pues vamos a seguir subiendo los vídeos para que usted conozca mir qué chulada lugar aquí fue donde grabaron esas un pedacito de escena de ahí en películas furiosos 7 37 no algo así toda esa piedra que se viene cayendo de arriba era nomás no más hay que tener cuidado porque mira se mire que si se está cayendo todos piedras y pues hay que tener cuidado nomás cuando uno andas por ahí porque no sabemos a qué hora va a caer cada a caer esa piedra que está allá arriba ahí está la vista está bien bonito ahí está mira nomás para que usted venga y eche los vistazos de acá traiga una chelita sé que traiga una carrito buenos y quemar las llantas acá se mira bien bonito lugares se mira muy bonito la entrada para la entrada pero es como 34 entradas una para 44 entradas en su lado al lugar pero la verdad si está bonito y usted quiere como le digo usted quiere venir acá